¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy voy a hacer una auténtica locura, voy a comprar mil estrellas de la nueva operación y las voy a canjear por las skins de la operación para ver si merecen la pena o no. Comprarlas, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué me sale. ¡Let's go! Y por cierto, os recuerdo, esta noche, 12 de la noche, hora español, en unas 3 horas, desde que subo este vídeo, se acaba el sorteo de los 50 pases de operación que los tengo por aquí, chicos y chicas. Así que como veis, a partir del 11 de diciembre podré mandároslo. Tenéis el enlace en la descripción, ahí también saldrán los ganadores del sorteo. Y dicho esto, chicos y chicas, ¿cómo lo he hecho? Es muy sencillo. Cuando vais a el menú de la operación, ¿no? Donde podéis canjear todo, aquí podemos comprar estrellas. Como veis, chicos y chicas, cada vez que compro 100 estrellas son 38 euros. Por lo tanto, me he gastado 385 euros en este vídeo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Básicamente, canjearlo por cada colección de la operación. Vamos a empezar con Control, luego con Havok y por último con Acien. Así que voy a canjear primero las de Control y a ver qué nos sale. Vale, chicos, como veis, tengo 674 estrellas. Una vez canje por última vez estas estrellas, saldrán todas las de la colección que he canjeado. Lo voy a ver al igual que vosotros, ¿vale? Me van a salir todas las skins a la vez. Skins que nos interesan, pues yo creo que desde la 5-7 hasta el AVP. Lo bueno de la AVP, ¿qué es lo que tiene, chicos y chicas? Que solo puede tocar Factory New o Minimalware. 84 nuevos objetos. Vamos a ver qué es lo que sale. Mierda, mierda, mierda. Este vídeo vamos a perder. ¡Una de dinero! Vamos a ver. De momento, la cosa está muy tiesa. No me ha tocado ningún azul, ¿no? ¿Pero qué es esto? Ay, ay, ay. Bueno, esta se salva, es azul clarita. Pero no es ni azul normal. Sparkles ha canjeado 3.000 y le ha tocado nada. Yo con 1.000 quería tentar a la suerte, pero de momento estamos tentando. Voy a tener que hacer cada contrato. Cada contrato. ¡Estamos acercando al final! ¡Los estamos acercando al final! ¡Primera colección ha sido un fracaso absoluto, chicos y chicas! Como veis, solo malas skins. Me esperaba algo más, la verdad. Me esperaba algo más, no os voy a engañar. Pues ahora es turno de ir a la Javo, que como veis tenemos el AK, que no la hemos conseguido. La MAC, esta WP que también es preciosa, como veis. Así que vamos a ver si tenemos más suerte. Y vamos al lío, siguiente colección, Javo. Que, por cierto, si os preguntáis, Black, ¿cómo te saltas la animación para que salgan todas a la vez? Simplemente escapáis cuando se obtiene la recompensa. Luego vais a vuestro inventario y os aparece todo de golpe. ¡Vamos al lío! ¡Vamos a ver si me toca algo mejor de momento! ¡Es que momento se me ha ocurrido hacer esto! ¡Uy, esta es bonita! No me había fijado. Esta está bastante bien. A ver, es un revolver, pero está precioso. Vamos a seguir con la calma. O sea, aún no me ha salido ninguna azul. Ninguna morada, mucho menos. Pero yo, chavales, no sé. He tenido hoy una corazonada de que algo bonito iba a salir de esto. Es que es bonita, eh. Lo que os digo, es que es bonita el revolver. De momento nada. De momento nada. Me duele el pecho. Me he gastado 385. ¡Uh! ¡Oh! Esta está guapa, eh. No sé si es azul. Ahora lo veremos. O si es morada. No me está tocando una mierda. La deagle esta la quiero ver. ¿Dónde está la deagle? Aquí tenemos la deagle, eh. Es azul y es muy, muy bonita. ¿En qué estado? En Factory New. Mira, al menos nos hemos llegado una skin que por lo menos no está mal. Vale, chicos y chicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Evidentemente vamos a canjear la última colección que sancien buscando. Esta M4A1S que está muy Gucci. Y ver si nos ha rentado o no. Y vamos allá, chicos y chicas. Última compra. Vamos a darle caña. Y vamos a ver si al menos esta colección no está algo bueno. Vamos al lío. Y luego os voy a decir una conclusión final de esto. Eh... A pesar de lo que me toque. O sea, ya me puede tocar ahora el arma de la hostia. ¡Uh! Una... ¡Uh! Esta vale, si no me equivoco. La compré el otro día 15 euros, 20 euros. Luego vemos el estado. Pero mira, al menos ya me ha dado algo, ¿sabes? Me he gastado 300 y algo. Pero bueno, al menos no ha sido todo tan triste. A ver... Una morada nos ha tocado. No veo nada más, chicos. 83 armas. O sea, son 8, 16, 24, unas 250 armas. Para que no nos dé nada. Para que más o menos tengáis en cuenta lo difícil que es que te toque algo por estrella, chicos y chicas. Vale. Visto esto. Bueno, vamos a ver el estado de la MAC. Simplemente por ver si está en Factory New. Primero vamos a encontrarla. A ver dónde está. Aquí la tenemos. En algo desgastado. Y creo que igualmente son unos 15, 20 euros. Así que guay. Respecto a las estrellas. Black, ¿en qué te lo gastarías tú? En las cajas. ¿Por qué, chicos y chicas? Porque las podéis vender. Y como sabéis, el pase de batalla cuesta 13 euros, ¿no? El de la operación. Cada caja vale 80 céntimos de euro ahora mismo. Si gastáis todas las estrellas en cajas, comprarí 50 cajas. 50 por 80 céntimos son 40 euros. Ganáis prácticamente el triple de dinero. Si queréis invertir, ¿vale? En el tema de skins y luego con ese dinero compraros cosas, adelante. Yo creo que es la mejor forma de hacerlo. Y sin que deis modelos de tanto terrorista como antiterrorista, yo es en lo que me gastaría el dinero. En las cajas para recibir más dinero en un futuro. Y como digo, en los modelos para tener algo distinto en vuestra colección. No me gastaría ni de coña en skins y en grafitis y todo eso. Yo creo que tampoco merece la pena. Así que, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. Y si queréis que hagas de más dinero en el estrellas, reventar el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.